Yo siento que si hacemos un buen programa de verificación, no las porquerías que ha hecho esta gente de la CEDEMA, podemos lograr tener en el Estado de Veracruz el mejor proyecto de verificación vehicular. Tenemos que platicar con el licenciado, presentarle las pruebas para que efectivamente el día 2 o 3 de diciembre esté cerrando. Hay cómo cerrar los verificentros, hay toda la documentación y sin tener ni siquiera derecho a demandar los verificentros. ¿Por qué? Porque desde el inicio de su función están trabajando en forma irregular, no están cumpliendo con la ley, no podrían reclamar nada. El problema va a ser el gasto de ellos, pero que no se preocupen, van a poder recuperar parte de su inversión al demandar a Víctor Alvado y a la empresa que les vendió equipo que no está autorizado por la ley. ¿Cuánto está más o menos ese equipo? ¿Es una inversión fuerte la que están haciendo? Sí, hay inversiones de 3, 4, 5 millones de pesos, de acuerdo a las líneas que vas a poner. Sí están haciendo inversiones, tienen que comprar sus terrenos. Es una inversión grande que nosotros la haremos en su momento cuando existan condiciones, cuando estén laboratorios acreditados por la CENAMI y la EMA para poder nosotros dar ese servicio. Mientras nosotros contamos con un mejor servicio que el de ellos, porque el de nosotros sí está calibrado, que es la prueba estática y que muchos de nosotros ya tenemos el OBD2 que apenas en el distrito rural lo van a sacar el mes que entra. Nosotros tenemos 4 años trabajando con el OBD2, desde que estaba Fidel Herrera nos permitió tener esa prueba de OBD2. Y nosotros sacarlos nuevos de 2006 al 2016, se las hacemos y es muy rápida, es muy efectiva. Después de eso, para mí lo más efectivo es la verificación estática, que es la que hacemos. ¿Por qué? Porque están calibrados los equipos. Tenemos que mejorar el servicio, lo vamos a mejorar. Pretendemos ofrecerle al señor gobernador electo trabajar en conjunto y lograr tener un equipo, una base para poder checar que todos estemos sabiendo bien la tarea y poder lograr convencer al ciudadano de que la verificación es la mejor opción para prevenir contaminaciones como las que tienen el DF. ¿Cómo me recuerdas? ¿Cuántos socios de los verificantes tienen afectados y cuántas familias van a hacer? De los centros de verificación que tenemos son alrededor de 90 que están asociados con nosotros. Hay unos pocos más que de alguna manera no se quieren ver involucrados en el DIME y DETE. Pero aquí la intención es que poco a poco se han ido juntando porque han visto que hemos ido avanzando en este asunto donde estamos mostrando con hechos y con documentos oficiales que los señores están mal. De los verificentos hay alrededor de 16 que están funcionando. Es más, yo les invito el día de hoy a que vayamos al que ustedes quieran a preguntarle al verificentro que nos preste y que nos muestre la curva de calibración del dinamómetro. Nada más así, no la tienen. No existe, no hay un laboratorio que tú lo hagas. Van a sacar las pruebas, chécame por aquí en la libreta las pruebas de calibración, ahí vienen en la parte del medio. Esas pruebas dicen que son pruebas de gases. Todos los equipos tienen, el de nosotros es de cuatro gases, los verificentos son de cinco gases y el dinamómetro. Ellos nada más están calibrando los gases. El dinamómetro no lo pueden calibrar porque no hay un laboratorio que lo acredite, que esté acreditado. Entonces, ahí es donde se está fallando y es donde empiezan a votar a los carros, diciéndoles que no pasa, que regresa después, pero ya dejaste pagado, ya no te regresan el dinero. Si tú vas conmigo, si ustedes van con nosotros y su carro no pasa, nosotros le decimos, no pasa su carro, vaya, arreglelo y regrese. ¿Cuánto le evo? Nada, porque no te estoy haciendo nada. ¿Cuánto le evo? Nada, porque no te estoy haciendo nada.